Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca de la gama de micrófonos UR de Shure. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de CineDigital.tv Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de la gama de micrófonos UR de Shure. Estos micrófonos de los cuales ya habíamos platicado un poquito hace algunas semanas cuando hicimos la comparativa de micrófonos. Y esta es una gama de micros de una serie muy superior a los UWP de Sony o a la gama de Sennheiser Evolution G3, etc. Es de un nivel tanto en precio como en prestaciones diferente. Es de un nivel superior. Pero es importante que lo conozcamos porque en muchas de las ocasiones requerimos tener equipo o utilizar equipo de un nivel superior y es lo que estos equipos nos proporcionan. En este caso estamos utilizando el transmisor UR1 y el receptor UR5. ¿Por qué les menciono el transmisor y el receptor? Porque a diferencia de otros kits, aquí nosotros seleccionamos los componentes. Seleccionamos qué receptor queremos. En este caso tenemos un receptor en cámara, pero también hay receptores de rack, hay receptores de micrófonos múltiples, etc. ¿Qué transmisor queremos? En este caso es el UR1, pero también hay un transmisor mucho más compacto. Hay una serie de transmisores de los cuales ahorita platicaremos. ¿Qué cápsula queremos? En este caso, nuestros amigos de Shure nos proporcionaron una cápsula omnidireccional. Sin embargo, también hay unidireccionales, hay distintos componentes y nosotros podemos armar el kit de acuerdo a nuestras necesidades particulares. En términos de construcción, evidentemente es un equipo 100% metálico, es una construcción súper robusta que aguanta prácticamente todos. Es un equipo muy duradero. Está diseñado para el rigor de la producción y para estar operando 24 horas al día sin ningún problema. En términos de transmisión, transmite utilizando frecuencia UHF. Entonces, esto significa que no es propenso a la interferencia como los VHF o equipos que utilizan a lo mejor Bluetooth o algún otro tipo de frecuencias. Y además, los codificadores de frecuencia que tiene son muy, muy superiores. ¿Cómo funciona el tema del escanado de las frecuencias? Básicamente, en nuestro receptor nosotros tenemos una opción en el menú, presionamos, escaneamos la frecuencia que vamos a utilizar, detecta cuál es la mejor que podemos utilizar de acuerdo al entorno en el que estemos y la asigna al receptor. El receptor, de forma infrarroja, se comunica con el transmisor y configura la misma frecuencia del transmisor para que tengamos la comunicación sin ningún problema. Aparte de esto, el receptor tiene un sistema que se llama True Diversity donde tenemos dos antenas que de forma automática van moviéndose de una a la otra en caso de que detecta algún tipo de caída de señal o algún tipo de interferencia que nos dañe la calidad del audio. Entonces, siempre se maneja perfecto y esto del True Diversity lo hace a efectos de redundancia. Pero no solamente eso, sino que también este tipo de sistemas precisamente basado en las necesidades en los mercados a los que está enfocado es un sistema que permite utilizar varios receptores con un mismo transmisor. Es decir, yo puedo tener un receptor directamente en mi cámara pero también puedo tener otro receptor en mi grabadora de sonido y a lo mejor otro receptor en una consola recibiendo la señal de forma simultánea de un mismo micrófono. Entonces, esto es importante porque en algunos escenarios es necesario trabajar de esa forma. A lo mejor necesitamos el audio de referencia en cámara el audio de producción se va a una grabadora pero a lo mejor estamos en un evento en vivo donde también necesitamos tener audio en la consola lo podemos hacer sin ningún problema. Y como se los comentaba, hay distintos componentes que nosotros podemos seleccionar. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos algunos de los componentes que nuestros amigos de Shure nos hicieron favor de proporcionar y podemos ver evidentemente el transmisor que estamos utilizando en este momento pero también tenemos aquí otro. Este es un plug para poder utilizar con micrófonos de mano o micrófonos de condensador. A diferencia de otros kits que hay en el mercado este también nos ofrece Phantom Power entonces no solamente lo puedo utilizar con micrófonos dinámicos sino que también lo puedo utilizar con micrófonos de caña como este BP82 que requiere Phantom Power simplemente yo lo conecto, configuro el transmisor para que le dé Phantom Power alimente el micrófono de condensador y lo coloco en mi caña. Entonces me olvido de cables, etc. lo cual también nos simplifica mucho el trabajo en locación ya que no tenemos que estar moviendo cables no hay riesgo de que alguien se atraviese de que el cable salga a cuadro, etc. Todo eso lo suprimimos porque podemos trabajar de forma inalámbrica pero si necesitamos un micrófono dinámico como el SM57 o el SM58 que son caballitos de batalla de Shure también los podemos alimentar con este le quitamos el Phantom Power y opera sin ningún problema para un micrófono dinámico si nosotros así lo queremos. Pero por ejemplo si vamos a hacer entrevistas de forma frecuente podemos utilizar este que es el BP68 este es un micrófono omnidireccional pero este a diferencia del otro no necesita plug todo está integrado directamente en el micrófono entonces la parte de abajo aquí recibe las baterías esto funciona como transmisor es el transmisor UR2 y nosotros mandamos la señal sin necesidad de plug podemos mandar la señal directamente a nuestro receptor y trabajar de forma inalámbrica sin necesidad de utilizar el plug como todo en el caso de Shure podemos cambiar cápsulas en el caso de esta es una cápsula unidireccional hay unidireccionales hay distintos equipos en distintos patrones polares para que nosotros armemos el equipo que se adapte específicamente a nuestras necesidades y a nuestro presupuesto entonces es importante conocerlo es un equipo de excelente calidad es un equipo muy robusto como se los comentaba de un nivel de precio muy superior sin embargo en muchos de los escenarios la producción no requiere utilizar equipos con estas características pues si tienen alguna duda o algún comentario por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinedigital.tv muchas gracias adiós Música 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 Gracias por ver el video.